¡Más allá va el Matito Juan! ¡Sí! ¡Van a que allá lo encontré! ¿Es lo que me encontró? ¡Van a que te dijo! ¡Van a que te cuentes! 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 ¡Aquí déjalo! ¡Baby! ¡Van a que encontré el Matito Juan! ¡En la esquina de esta one! Si me digo que vamos a charlar Un consejo solo yo no me voy a amar Si me digo que vamos a charlar Un consejo solo yo no me voy a amar Por eso es tu mamá Por eso es tu mamá Por tus derechos de Señor 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 Un consejo solo yo no me voy a amar Un consejo solo yo no me voy a amar Porque siempre desolante Porque así un niño abuelo Vas a hacer Porque así un niño abuelo Vas a hacer Porque así un niño abuelo Vas a hacer Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá Porque gracias al Señor Obedece a tu mamá Porque así un niño abuelo Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá Porque así un niño abuelo Obedece a tu mamá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!